Música En el cielo de invasor ha sido quien está me amando En el cielo de invasor ha sido quien está me amando Así estará mi amorcito si no yo lo asistirá Así estará mi amorcito si no yo lo asistirá Baila, 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 baila Música 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 ¡Así se baila! ¡Tenemos el favor! ¡No hay hecho! ¡No hay lanza! Mañana me voy a bañar mi corazón Mañana me voy a bañar mi corazón ¡Vamos! ¡No hay lanza! ¡No hay lanza! ¡No hay lanza! ¡Y así seguiremos! ¡Soltenitos! ¡Sin obligaciones! ¿Por qué? ¡Cora sin los ojos! ¡No hay lanza! ¡Sin obligaciones! ¡No hay lanza! ¡Muchas gracias! ¡No hay lanza! ¡Sí! ¡Sin obligaciones! ¡Oh, Dios! ¡Sí! Gracias.